La discriminación que uno tiene de que usted lo vea y llegue a alguna parte y le diga ¿Usted de dónde es de Estarra? Uy, usted es un guerrillero y un cocalero. Eso es lo que a mí me duele, porque aquí en el Catatumbo todos no somos guerrilleros, ni todos somos cocaleros. Me encuentro en el sector de la Lleda Astilleros, vamos hacia el sector de Agualazal para conocer la historia de José Quintero, un hombre que decidió dejar de lado los cultivos de coca para a través del cacao convertirlo en chocolate y brindarle una mejor calidad de vida a sus hijos. Bienvenido aquí al emprendimiento de chocolate. ¿Qué más mi hermano? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo le ha ido? Ah, bueno. Pues conocer el chocolate lo conozco desde que yo tenía una mayor edad de siete añitos que yo miraba que mi mamá y mis familiares lo hacían en la casa. De ahí nace. Para José Peñaranda, ¿qué es el Catatumbo? Mi vida. Yo amo el Catatumbo. El Catatumbo me ha dado lo que soy. Cada vez que usted prueba este chocolate y apoya este emprendimiento, está apoyando mis sueños. A uno lo motiva es lo bueno que usted puede hacer con su producto. Y me puse a mirar que con el producto que estaba produciendo, pues estaba haciéndole un daño a la sociedad.